En el último balance de la condición de los incendios forestales que se registran en la región de Los Lagos, el director regional de Senapreda explicó que parte de las condiciones en las que se encuentran los cuatro principales siniestros que han concitado la mayor atención de las autoridades. En este sentido, Vergés explicó que las alertas vigentes para el territorio se mantienen, esto bajo una observación y monitoreo constante sumado al proceso de extinción final. Mantenemos una alerta roja comunal, aún se mantiene la alerta roja para la comuna de Puerto Montt y mantenemos también una alerta amarilla por incendios forestales regional, ello en el contexto del desempeño del comportamiento de los incendios forestales en la región. Particularmente y en lo específico respecto de los incendios, en particular podemos señalar que mantenemos 10 incendios controlados, según la información que nos ha entregado el organismo técnico, CONAF, en la comuna de Puerto Montt, Fresia, Dalcaue y Chonchi. A su vez también cuatro incendios en combate, centrados ellos en Chinchín Viejo, Camino San Antonio, Quintupeo y Camino Lagunita. Todos ellos, particularmente, en la comuna de Puerto Montt. El más importante, el de Chinchín Viejo, de 396 hectáreas a la fecha y que ha provocado algunos efectos colaterales en producto del humo. Por otro lado, Vergés reiteró el llamado a la prevención a los conductores, esto por la extensa capa de neblina y humo que se ha registrado en las principales rutas de la región, esto por la mezcla de la humedad matinal y el humo que aún emana de los siniestros forestales. Primero que nada, respetando las señalizaciones que los organismos técnicos, ambas concesionarias, como Carabineros, incluso los mensajes radiales, señalan e indican en cuanto a mantener la velocidad, respetar las indicaciones, por sobre todo, en el evento de que uno haga una detención, bueno, prender las luces y ajustarse lo más fuera de la calzada, siguiendo siempre las instrucciones de las unidades especializadas. Finalmente, y en cuanto a los efectos que provocó este efecto colateral del humo y afectando específicamente las condiciones de visibilidad, tanto en el acceso norte como en el acceso sur a la comuna de Puerto Montt, esto se debe en lo puntual y según nos han señalado los propios organismos técnicos, primero el humo, dadas las condiciones de incendio subterráneo, que mantiene tanto en Chinchín Viejo, acceso norte a Puerto Montt, como en camino a San Antonio y camino Lagunita, en el sector sur de la región. El monitoreo constante ha permitido establecer que los siniestros registrados en lo que va de temporada han consumido más de 2.500 hectáreas de terreno, principalmente compuestas por arbustos y pastizales en zonas de interfase entre puntos rurales y viviendas.